¡Muy buenas a todos a mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un seguidor que haces comentando y estamos, chicos, siguiendo la serie del modo carrera manager en FIFA 19 con el United, los jóvenes del asilo. Hoy tenemos partido frente al Northampton Town, el último encuentro frente, pues, al, al, etcétera, actual líder de la liga no salió demasiado bien, y eso nos ha dejado una posición complicada ahora porque no tenemos margen de error. O sea, si fallamos, ya veis que podemos llegar a bajar hasta la quinta posición, metiendo esos, eh, playoffs de ascenso directo. Vamos a ver hoy cómo sale la cosa, pero como digo, uff, hay que ganar a toda costa. Sin más, chicos, lo dejamos junto a este Northampton, que bueno, viendo un poquito la tabla, el Northampton Town, pues, ya veis ahí que está XXII, que lleva, pues, como veis, tan solo 6 partidos ganados y 16 perdidos, y yo creo que deberíamos poder contra ellos jugando encima en casa. Ya estamos, como veis ahí en pantalla, en marzo, veis ahí que quedan, pues, eh, 5 o 6 partidos de marzo, abril quedan 5, en mayo queda 1, y se acabó la primera temporada en cuarta división inglesa con estos diablos rojos. Veremos a ver qué tal, porque desde luego tenemos todavía mucho, mucha liga por delante, mucho partido que jugar y que intentar ganar, desde luego con nuestros jóvenes del asilo, con nuestros canteranos, pues, intentar hacerlo lo mejor posible para buscar ese ascenso a tercera, que sería brutal. Por cierto, chicos, retomando ese Halstack Caps Family, hoy va a ser un poquito más cortito, que la verdad que el anterior episodio, pues, se alargó bastante, hay Halstack un poquito más grandes, otros más pequeños, pero bueno, este, pues, es pequeñito, y en concreto, Jere Pérez nos dice, Caps, creo que deberías tener, eh, jugar una formación más equilibrada, tu centro del campo no existe y por eso te llegan muy fácil. Saludos. Bueno, una 4-2 realmente yo creo que es equilibrada, pero sí que es cierto que, que a lo mejor, pues, res menos, eh, teniendo en cuenta que, pues, bueno, que tenemos una táctica muy ofensiva con los extremos, por así decirlo, bastante adelantados, ¿no? En relación a ello, podríamos intentar poner a lo mejor un segundo punta, podríamos intentar poner un MCO a lo mejor, ¿no? Intentar modificarlo. Vale, voy a intentar hacer que Diri sea un poquito más medio centro ofensivo, voy a atrasar un poquito más a King, y vamos a ver si con ese cambio y poniendo a lo mejor las bandas un poquito más arriba, optamos a tener más presencia en el próximo partido, ¿vale? Bueno, familia, pues nos vamos ya a este partidazo con este United Northampton Town aquí en Old Trafford, chicos. Ya sabéis, el teatro de los sueños, vamos a ver cómo nos va con estos jóvenes del asilo. Un partido contra un rival que, pues, a priori no parece muy difícil. Por cierto, me tenía que poner en la tercera equipación porque ellos, tanto la, pues, principal como la segunda tenían mucho rojo y digo, no se vaya a liar. Así que, bueno, somos el equipo más goleador por delante incluso del Exceder City, que nos metió tres goles en el anterior partido. Vaya tunda nos pegó el Exceder, ¿eh? Se nota ahí por qué están primeros. Bueno, pues vamos a ver lo que viene siendo este partido con ganas de, pues, dar la talla, ganas de jugar lo mejor posible. Y con ese cambio táctico que solo he cambiado en la primera táctica, en la equilibrada, poniendo, pues, a Diri, en su posición también normal. Él puede ser segundo delantero y MCO, así que estará un poquito más atrasado para intentar tener más solidez con esa táctica equilibrada. Luego ya sabéis que las tácticas se van moviendo. En defensiva, pues, los extremos caen más al centro del campo, o sea, la media punta, no por banda. Luego lo que viene siendo, pues, Diri también se quedaría con MCO. Además tienen más roles defensivos. Luego en la táctica ultra defensiva, pues, directamente hacemos un cerrojo poniendo un pivote defensivo y MCs sin MCO y tan solo un delantero arriba. Y con las ofensivas, pues, el dibujo pasa a ser un poquito más ofensivo. La ofensiva se queda como estaba antes la equilibrada, con King y el experimentado que tenemos ahí, viejete, en el centro del campo. Y ya, pues, de delanteros hay esa pareja de Diri y Dodds, Diri como segunda punta. Y en la ultra ofensiva, pues, vamos ya con todo al ataque, con dos delanteros centros, dos extremos y tan solo, pues, King y el otro por el centro. Vamos a este partido. Tenemos un poquito cansados ahí a Graham y a King, pero bueno, hay una semana de descanso de cara al siguiente encuentro. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a salir con ganas y sin más, pues, lo dicho. Vamos a por ellos y a ganar, chicos. Pues ahí arranca ya el partido y el balón que lo pone en movimiento el conjunto del United. La tiene Bishop, ahí está Bishop, que no me acordaba yo de su nombre. Pues ahí está, moviendo la Córdoba con a Diri, el canterano que juega para Dodds, que casi la pierde. King que la mantiene, la va a filtrar ahí para Graham. Entra con todo Graham, ojito, puede tener disparos de su casa. Se estiró por él. Morias con el esférico, ahí la filtra. Bien Córdoba atrás que recupera. Y Graham que le da criterio para tocar hacia Diri. Ahí va con todo nuestro pequeño. Paul Pogba, esquina, el que la toca a la banda izquierda para Graham. Graham que la puede intentar meter al segundo. La repelen. Y cuero que ya es de ellos. Morias hacia Crux de nuevo. Vuela la banda. Waiters para Crux otra vez. Ahí va Bambin. Bambin que toca hacia Fassi. Fassi que intenta meterse en la meta al segundo. Cuidado, Morias Russell. Madre mía, cómo aparece ahí el jugador del Northampton en segunda línea. Menos mal esta vez que nuestro portero consigue taparle espacio. La verdad que iba bastante cerquita de él, ¿no? Y bueno, pues menos mal, ¿eh? Porque últimamente estuvo muy fallón. Coincidisteis conmigo en que el portero tuvo parte de culpa en la derrota frente al X-Teter. Y bueno, esperemos que hoy esté un poquito más donde tiene que estar, ¿no? Porque estaba bastante empanado en el anterior episodio. Bien, hay Dodge que consigue bajarle con eta para Graham que la pierde ante Fassi. Fassi que avanza. Se va de la marca. Combina para Waters. Waters que atrás otra vez para Fassi. Y el lateral que encarrila ataque por banda derecha. Ahí está Bambin. El delantero para Morias. Morias distribuye hacia Krux. Este la pone para Kassim Russell. Están llegando, chavales. Voy a poner táctica defensiva. Porque no me está gustando nada cómo están entrando. Y a ver si un poquito más atrás conseguimos estar más ordenados. Y lograr encarar mejor la jugada ofensiva. Bambin filtrándola para Waters. Esta la frontal. Ojito, Powell. Creo que fue Morias el que se agachó para que Powell pudiera rematar con pierna derecha. El boleón del Northampton. Que menos mal que se marcha arriba porque, como digo, cuidado. Están llegando y no me gusta nada. Y la tiene Lewis. Desde atrás con King hacia la banda. Ahí va a recibir Edwards caído a la derecha. Balón para Diri. Que viene a hacer la cobertura atrás. Conectamos ahí con Génesis. El central que intenta filtrarla y la pierde frente a Bambin. Ojito, la bola. Filtrada muy buena para Powell que se mete. ¡Russell de nuevo! Hoy Russell está apareciendo. Hoy sí lo está haciendo. Que, por cierto, se me ha olvidado lo del capitán. Espero que me acuerde al final del partido para ponérselo ya a Dodds. Pero hoy sí está valiendo la pena nuestro portero en defensa. Entra con todo Diri. A ver qué puede inventar. Busca caracolear. Se mete adentro. Le puede pegar. ¡Diri! La saca un defensa. ¡Qué pena, chicos! De nuevo la presión por parte de nuestro equipo. Y recuperamos Waters con Dodds. Este para Diri. Qué bien Diri que se marcha de la presión. Ahí busca otra vez otro recorte. Va a intentar buscar el tiro. No... Fuera. Pero va, va. Estamos intentándolo. A ver si llega el primero. Orias que la cede a la izquierda. Ahí intentamos taparle el hueco. Powell que la mantiene. Juega atrás ahí para Crooks. Crooks que la cambia al lado derecho. Donde está Fasei. Barley con Fasei de nuevo. Bien. Graham ahí recuperando. Vamos arriba. Buena robada por parte del extremo. Ahí se la lleva Dodds como puede. Puede abrirla rápido a la derecha. Ajojito el pase es buenísimo. Mandler con fuerza a Dodds. Perdón, Edwards. Edwards la filtra para Diri. ¡Dios mío! Pero ¿qué nos pasan los tiros, tío? ¿Qué nos pasan los tiros? Debería haber sido el gol. Aunque estaban fuera de juego igualmente Diri. Y al final pues la jugada se anula por poquito, chavales. Buchanan se va bien de la presión de Edwards. Recupera a Kinn aunque la pierde en el pase. Crooks. Atrás con Buchanan. Ahí está el lateral jugando hacia Kasim. Kasim la pone para Powell de nuevo. Tapón a Oliveira. Otra vez de Powell que se mete hasta el fondo. Bien. Oliveira cerrando. Y es corner para el Northampton Town. Ahí va con todo el Northampton. Estamos a cinco. El final de la primera mitad. Cuero que va para Kasim. Cerquita la frontal. La pone hacia el lateral Buchanan. De nuevo Kasim. Dándole criterio a la izquierda. Bambin que se va de la marca. Juega para Waters. La pone al segundo. Russell de nuevo. Corner. Esta vez no fue muy complicado. El destarazo fue directo al portero. Pero había que despejarla. Estaba Russell para conseguir interceptar el tremendo remate de cabeza. Y forzar corner de nuevo. Chicos. Va, va, chavales. Hay que repelerla como sea. El balón arriba. Se la encuentra Edwards. Que se la quita de en medio. Balón que va a intentar ganar. Deer y la gana a Barnes. La pone para Bambin. El delantero abierto a la banda derecha. Cuidado el balón. Oliveira que la... Madre mía. Oliveira con toda la sangre fría. La consigue sacar jugada. Y el balón que lo saca arriba a Kinn. Puede ser la última de esta primera mitad. Diri. Abre rápida. Banda izquierda para Graham. Graham intenta dominarla. Le cerró Fassi. Fassi. Tocando hacia Barnett. El balón a la medula. Donde está Krux. Krux abre el costado izquierdo. Ahí la pone para Buchanan. Que rápidamente abre el costado. A ese mismo flanco. Donde juega para Powell. Powell que frente a Oliveira. Consigue tocarla atrás para Mori. Es que la deja pasar. La filtra para Bambin. Y el gol. Llega el gol del Nozantontown. Estaban atacando durante toda la primera mitad. Estábamos siendo bastante superados en todas las líneas del juego. Hayamos tenido también ocasiones nosotros. Pero la verdad que los tiros estaban siendo bastante malos. Ellos eran los que estaban llevando la batuta en el juego ofensivo. Y los que con más seguridad iban a acabar haciendo el gol. Si seguían así. Pues ahí estaba el pasatrás. Y el remate de primeras del 10 del Nozantown. Una media vuelta para abatir a Russell. Que pues cerquita pasó esa bola. Pero que poco pudo hacer. Ante el remate del jugador del Nozantown. Se adelantan. Estamos en casa chavales. Vamos a por el empate que se puede. Final chavales de los primeros 45 minutos. Realmente un partido muy difícil. La verdad que el Nozantown está jugando un juego muy bueno hasta ahora. Está sabiendo controlar las líneas. Está sabiendo pues no apresurarse y jugar muy bien al espacio. Y nos está demostrando que es un rival serio. Pese a que está muy mal en la liga. Y ya sabéis chavales que no tenemos margen de error. Que hay que ganar como sea. Y que esto nos complicaría mucho esos playoffs de ascenso directo. Vamos a ver un poquito como está de momento el partido. Ahí veis que ellos están tirando más. Están teniendo más posesión. Así que chicos. Como digo. No podemos fallar. Voy a poner una táctica ofensiva desde el minuto 1. Voy a cambiar a King que está un poquito cansado. También aparecía cansado Graham. Voy a meter por King a... Voy a meter a Holmes. Que seguro que nos da por ahí buen criterio. Y bueno pues lo he dicho. Continuamos con los 11 que hemos mencionado. A excepción del cambio de King ahora por Holmes. Y vamos a ver la segunda mitad. Y tenemos más fortuna chicos. El balón de Powell. Ahí intenta robarla a Holmes. No puede. La tiene Morias. Se equivoca. Recupera a Holmes. Y balón arriba. Ahí está Edwards. Avanza Edwards con todo. La pone hacia Bishop. Mete un balón largo. Que está fuera de juego. Diri. Qué lástima. Porque podía romper ahí. Tener ocasiones. Pero nos pilló ahí en posición ilegal. Bastante seria. Y es cuero de los visitantes. Crux con Morias. Bien. Bishop cerrando de nuevo. Bishop la sube ahora hacia Olivera. El lateral. Que se apoya en Edwards. Balón hacia Holmes. Va con todo el mediocampista. A ver qué puede intentar Holmes. Que se mete. Está cerquita la frontal. Tiene tiro. Dodge. La sacan. Balón que ha para Diri. Diri que la busca. Se va de la presión. Le pega. Gol. 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 18. 18. Mete Diri. Ahí se lleva el dedo gordo a la boca. Ahí está el empate en el 55. Chicos. Muy buena maniobra. Qué lástima que el tiro de Dodge fue rechazado. Pero por fortuna el rebote nos cayó cerquita de Diri. Que se marcó un auténtico regate para azafarse la presión de dos de centrales. Y conseguir con pierna derecha batir al cancerbero del Northampton Town. Poner el empate. Venga chavales que se puede. La tiene Bambi. El 10 que toca hacia Crux. La adelanta para Morias. Morias que va a intentar meterse. Cuidado ahí chavales. Y bien Córdoba que la saca con criterio. Holmes. Jugando para Bishop. Ahí está Edwards. Abre rápido el carril derecho para uno. Libera. Para un argentino que va con todo. Va con la moto. Vamos a ver si la puede intentar meter. Ahí va Libera. La cuelga. Casi llega a rematar la Diri. El rebote se marcha alto. El testarazo de Graham se pierde fuera. Qué pena. Vaya jugado de Libera por banda derecha. Cómo entró por ese carril. Cómo la colgó. Pero desafortunadamente ese testarazo al final de Graham. Con poco espacio. Con poco ángulo. Se perdió chicos. Y vamos a aprovechar para hacer cam. Estamos en el 60. Voy a cambiar de hecho a Graham. Aunque está pues el más cansado de la plantilla. Vamos a meter por ahí a Juanito Aguirre. Que habéis dicho por ahí que se parece a mí. Bueno tú sabes. Hay un airecito leve ¿no? Y vamos a ver qué tal lo hace el canterano. Otro argentino. En este 11 ahora. A minuto 60. De partido. Donde hay que buscar el segundo. Como digo. A toda costa chavales. Que un empate pues seguramente no nos valdría. Para manteneros ahí terceros. Vamos chavales con todo. Y balón repelido por el Northampton. Al salto es Genes y el que la gana. Ahí juega para Bishop. La tiene Olivera. El lateral que juega rápido para Edwards. Ahí la mantiene la Inglés. De nuevo otra vez. Llega a hacer el apoyo Olivera. Que la pone al segundo palo. La repelen. Balón que va otra vez para el lateral Olivera. Que la intenta aguantar. Pero la pierde. Antes Powell. Metiéndose hacia adentro. A Papuchanan otra vez. Hay serias complicaciones para entrar por ese costado. Ahí está Morias. Tiene Olivera atrás recuperando. La tiene Holmes. Ahí está hacia Bishop. Este con Dodd. Se mete el delantero. Vamos a ver si tiene disparo. Arriba. Vale chicos. Ya sabéis. No nos vale un empate aquí. Hay que hacer algún cambio para intentar meterse en el partido. Voy a cambiar a Edwards. Voy a meter por ahí a Ibáñez. Y venga. A ver si suerte con el español por la derecha. Y logramos el segundo. Ahí se va a hacer efectivo el cambio. Se marcha el once. El primer canterano en la era de los jóvenes del asilo. Y entra el 89. Entra Ibáñez. Está Cornel tocando en corto para Buchanan. Cuidado que la lían parte. Ibáñez que recupera. La pone para Dodd. Fue tener paz ahí en corto. Oh Juanito. La saca el portero. Madre mía. Qué buena recuperación ahí de los jugadores del United. Pero qué lástima que el remate no salió. Ahí está recuperando otra vez. Holmes. Córdoba con capo en paciencia. La pone para Holmes. La roba Toll. Toll y que pone hacia el balón. Hacia Powell. Y ojito del desmarque ahí. Del jugador del conjunto del Northam. Que buscó la picotita. Pero se le fue muy arriba. Ahí está Russell. Abre hacia Olivera. Este de cabeza la pone para Holmes. Que le da criterio hacia Ibáñez. Que sorprendió en su primer balón. La tiene Dodd. Juega rápido para Holmes. Este la abre hacia Olivera. Vamos a ver Olivera qué puede hacer. La pone al segundo palo. ¡Juan! El rebote de cada Dodd. Otra vez la repelen. Madre mía. Olivera la está petando en manda derecha. Pero no llega el segundo. Ahí está Waters. Que conecta hacia Toll. Toll rápido ahora para Iofano. Iofacano. Tiene un nombre rarísimo. El delantero del Northampton. Bambín. Hacia el delantero de este Northampton. Powell. La pone al segundo palo. Córdoba de cabeza no estuvo muy bien. Cuidado el rebote. Se la encuentra a Bishop que se la quita de en medio. Cinco de juega en corto. Taylor hacia el central Toll. Toll ya la busca la banda para Powell. La presión es fuerte por parte de nuestro equipo. Pero no llega al gol. Ahí está Bambín. Bambín hacia Iofacano. Iofano. Asiofano. Y Asiofano. Vaya nombrecitos del delantero. La bola mala de Russell. Y cuidado que la gana otra vez Toll. Toll la filtra. Balón de Iofasano. Iofsiano. Madre mía. El delantero del Northampton. Y ese remate de Powell se marcha arriba. El cuero no es bueno. Toll que recupera a Buchanan arriba para Powell. Va con todo Powell a poco de terminar el partido. Se marcha de la presión de Genesí. Sigue con todo el extremo. La cuelga. Russell. Madre mía. Ese balón que se envenenaba. Menos mal que nuestro portero la repele. Balón que va para Diri. Ahí juega hacia Dodge. Corta Taylor. El central que salió con rapidez. Bambín que la pone. Córdoba tapa. Vamos a ver Córdoba. No te líes. Por Dios. Vamos a ver Córdoba. No te líes. Holmes rápido. Ahí está Bishop. Podemos abrir por el centro. Hay un walk increíble. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Se mete Diri. ¿La puede tener Diri? ¡No! ¿Pero qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho ahí, tío? No tenía que haberla pisado. Creía que no me iba a presionar tanto el central. Y la acabamos perdiendo. Y final del partido. Chicos. ¡Qué pena! No me esperaba esa última presión de la defensa. Creía que llegaba solo con Diri. Al final no corrió tanto. Y al pisarla pues se me echaron encima. Y no pudimos sacar dos puntos. ¡Qué lástima! Porque al final hemos tenido esa última oportunidad para haber conseguido la victoria. Pero desde luego ha sido un partido muy complicado. Muy duro. Donde al final pues sacamos un punto, chavales. Que no sabremos si nos va a valer para mantenernos en playoffs de ascenso directo. ¿Ves ahí los tiros al final? Nos hemos quedado a uno del Northampton Town. Y veis ahí también en pantalla que la posesión era de ellos. En valoraciones el mejor del partido ha sido Diri. ¿Quién va a tener por tanto un bonus de cara al próximo entrenamiento hagamos de plantilla? En conversaciones chicos, Ibáñez quiere jugar más. Bueno, gracias, 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 gracias. Es verdad que me lo puso anteriormente pero no me acordaba. Bueno, pues salió en el segundo tiempo. Y tuvo oportunidades. Vamos ahora a avanzar. Vamos a avanzar justo hasta el siguiente partido. Para pues dejar el tiempo suficiente para entrenar y ver el equipo de la semana. Y chavales, nos mantenemos segundos. No sé ni cómo. Creo que ha pinchado el Crowley. Vamos a ver el Crowley dónde está. El Crowley ha empatado contra el MKDON. Chicos, es verdad que está a un punto de nosotros y se mantiene a un punto de nosotros. Y el MKDON, pues eso, ha sido partido clave. Crowley-MKDON empate y eso nos permite mantenernos ahí. Y el Colchester ha debido de perder. Por tanto, vamos a ver el Colchester. El Colchester ha perdido contra el Swindon Town 2-0. Un Swindon Town que va a décimo tercero. Madre mía, el empate nos vale para mantenernos. ¿Cómo habrá quedado el Exeter? Vamos a buscarlo. Exeter, ¿dónde está este hombre? El Exeter ha ganado 3-1 al Trammer. El Exeter que sigue pues ahí con paso firme. No es ni medio normal este equipo, lo que está ganando. Pero chavales, al menos lo positivo es que pese al empate, hemos logrado mantenernos ahí en segunda posición. Para enfrentarnos posteriormente a un Trammer en su casa. Que viene de perder contra el líder. Y pues está, como veis, ahí décimo noveno. Vamos a ver por qué ese partido va a ser también importante. En cualquier caso, vamos a ver si tenemos por aquí mejores de la semana, chavales. Graham recibe el premio al jugador del mes de febrero. Vamos ahí, Graham se lía. Grande Graham, chavales, que se lleva el premio. Y por tanto, se lleva edición de apariencia, chavales. Así que pues ahí está. Ahí está lo bueno de Graham. Ibañez vuelve a brillar con luz propia. Bueno, pues los candidatos ya sabéis que eran dos. Eran Graham. Luego había dos más que eran Norris y Francom. De otros equipos, del Colchester y el Crowley respectivamente. Así que pues contento porque Graham se ha llevado ese MVP, chavales. Que además, pues le va a venir bien también para pues un plus de entreno esta semana, ¿no? En última hora, pues mejores de la semana. Esto es del 5 del 3. Tenemos a alguien de nuestro equipo. Tenemos a Olivera. Grande Olivera, chavales, que lo está petando. O sea, Olivera ha dado de pases en este partido. Increíble. Y un pase de gol ahí con centro bajo. Que fue increíble. Pues bueno, toca meterle lo que viene siendo pues ese plus a jugadores como Diri. Que fue el MVP del último partido. Le metemos por aquí el último número que sería el 24. Le metemos luego el 25 a... ¿Dónde está? ¿Dónde está Olivera? Olivera. Por aquí le metemos el 25. Y le metemos el 26 a Graham por ese MVP mejor del mes. Pues ahí están los tres bonus. Dejando el 26 como último número. Y el 1 como el primero. Vamos a ver ya lo que viene siendo pues ese entrenamiento por tanto. Que por cierto, antes de ello me he quedado aquí alucinado. Porque digo, se anuncia el jugador de la competición. ¿De qué competición? Ha acabado ya la Carabao Cup por lo que se ve. Y el mejor ha sido Golden. Golden del Peterborough. Pues ahí está el jugador nombrado mejor de la competición. Y el Tottenham que es el rival que se ha llevado finalmente esta Carabao Cup, chavales. Pues ahí queda eso, ¿no? Ahí veis chavales que nosotros creo que nos eliminaron en primera ronda, ¿no? Vamos a ver dónde estamos. Ahí está United. Nos eliminó el Birmingham en la primera ronda. En la segunda, ¿cómo le fue al Birmingham? Ya que estamos mirándolo por aquí. El Birmingham ganó también al Wicombi. Pasó de ronda. Luego pues en la tercera ronda. Debería aparecer por aquí supuestamente, ¿no? Que de equipo sabía, chavales. Pues ahí está. Pinchó luego contra el Crystal Palace. Y pues bueno, luego ya pues ahí veis un poco cómo quedó el resto de rondas. El Crystal que cayó frente al Liverpool. El Liverpool que acabó pinchando frente al Tottenham en cuartos de final. Ya sabéis que el Tottenham ha sido el que ha ganado. Que venció al World. Y luego la final que fue Tottenham-Arsenal. Que se la llevó también el Tottenham. Habiendo vencido al Liverpool también en penaltis, ¿no? Pues bueno, ahí está el ganador de este trofeo de esta campaña. De esta Carabao Cup. El Tottenham que se lleva ese premio. Tenemos por aquí rueda de prensa. Pues aquí vamos evidentemente a logiar al United. Y vamos ya con lo que viene siendo el entreno de la semana, chavales. Lo dicho, ahí veis que tenemos del 1 al 26. Así que vamos al generador de números. Y marcamos del 1 al 26. El que salga salió. Le damos y sale el 21. El 21 es... Es David, chicos. Pues vamos a buscar a Davis. Y vamos a darle por ahí un entrenamiento. No recuerdo Davis qué es lo que era. ¿Era medio centro? No. Central tampoco. Lateral tampoco. Davis que era. Banda igual. Ahí está, Davis. Pues vamos a darle regate a Davis. Y vamos a darle también tiro. Davis que creo que estaba pensándome el largarlo del filial. Y creo que, bueno, pues hemos tenido mala suerte entonces. Porque se va a llevar ahí un entreno que pues igual debería haber aprovechado otro. Pero bueno, es lo que tiene. Ya sabéis. Vamos de nuevo otra vez, chavales. Le volvemos a generar y sale el 18. ¿Quién es el 18? El 18 es Hogan. El defensa central. Que bueno, que también está pensándose el ser sacado de la plantilla o no. Porque está ahí ahí. Tenemos mucho defensa central. Pero bueno, en cualquier caso. Le damos sus dos entrenos de esta semana correspondientes. Y bueno, pues ahí está. Marcamos esto. Y marcamos también la defensa. Ahí está. Ya estaría. Y vamos con el último. Poquito entreno. Referente a los otros dos. Pero algo es. Generamos y sale el 12. ¿Quién es el 12? El 12 es Duffy. Pues vamos a irnos a por Duffy. Que es uno de los centrales que subimos de los últimos. Ahí le veis. Creo que hasta ahora no ha pillado ningún entrenamiento. Le va a dar un poquito de velocidad. Bueno, pues ahí estaría el entreno de esta semana. Que no es tampoco la leche. Pero bueno, que algo es algo. Por cierto, Davis sube a 58 de media. Oye, que al Davis al final. ¿Cuáles subimos al primer equipo? Ya veremos a ver cómo queda en el siguiente informe. O cuando lleguen los próximos canteranos, ¿no? Vamos a avanzar ya portándose al siguiente partido. Como digo, será frente a este Trammer. Queda el tema de la edición, chavales. Queda el tema de la edición. No solo viene siendo editar jugador. Creo que las botas de Graham estaban chulas, ¿no? O se las cambiamos y les pusimos unas feas. No me acuerdo muy bien. Vamos a buscar a Graham. Vamos a ver qué botitas me lleva. Vamos a ver. Bueno, pues ahí veis las botas que me llega a estas Nikes. Oye, pues tampoco están tan mal. No estás... Algo no sé. No se ve cuáles son las que tienen. Pero no recuerdo qué número era. Pero bueno, no están mal. La verdad que las botas están divertidas, ¿no? Igual yo le pondría a lo mejor... No sé. Igual la equipación por fuera. O a lo mejor le pondría unos guantes. Voy a dejarlo ahí en mi Instagram. Tenéis en mi Instagram, en mi Instastory. 24 horas para votar qué queréis que le pongamos a Graham. Unos guantes. O ponerle la camiseta por fuera. Vosotros decidís. Y vosotros pues tenéis ahí, como digo, la oportunidad de mandar en esa decisión. Y ahora lo que voy a hacer, que ya llevo, en verdad, casi dos episodios ahí que no me acuerdo de hacerlo. Vamos a irnos a la plantilla. Vamos a irnos a funciones. Vamos a darle ya la capitanía a Dodge, que a este ritmo termina la temporada. Nos va Dodge y todavía no lo hemos puesto ni de capitán. Si es que se nos va. Hay que estar muy contentos ahí con Dodge. Que lleva tiempos sin mojar el churro. Últimamente está mojándolo menos. Pero que veis ahí que sigue siendo el pichichi con 18 dianas. Por delante de Norris, segundo con 15. Y Palmer, tercero con 15 también. ¿Cómo está Dodge, chavales? Que lo está petando. Pero bueno, esto es todo por hoy, chavales. Ya sabéis que un like se le hace un montón, un comentario o algo más todavía. Para que el contenido se destaque y el canal siga creciendo. Y sin más lo dicho, seguidme por redes sociales, en Instagram. Que siempre estoy activo, sabéis hoy cuando hago vídeo, cuando hago directo. Que también estoy dándole directos por Twitch. Así que seguidme por Twitch. Tenéis también la información en la descripción. A un contenido que no es de fútbol. Pero es más relacionado con juegos de todo tipo. Terror, de let's plays, de historia. También está bastante guay lo que hago por ahí. Así que seguidme, chavales. Como digo, en Instagram, fundamental. Tenéis ahí la encuesta. Para votar sobre esa futura apariencia de nuestro pequeño Graham. Yo me despido. Gracias por el apoyo. Por cierto, hemos avanzado otra vez de mes. Os juraría que no, ¿no? No, esto lo vimos ya en el episodio anterior. Pues lo dicho, chavales. Estamos ya a nada de terminar la primera temporada. Quedan tan solo 5 y 10 partidos. Que han tan solo 10 partidos, chavales. Para acabar esta primera campaña. Estamos ahí. Solo quiere decir que quedan, pues, más o menos dos semanitas y media. Para terminar esta primera temporada que está siendo bastante, bastante buena. Lo dicho, muchas por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, familia!